Voy a cantar un corrido de un amigo muy querido Su nombre decía Milton, alias Mateo le decían Que cayó en una desgracia, donde perdiera la vida Estos versos que le canto, los canto porque lo siento Un hombre que fue querido, por todos muy conocidos Él fue Milton Rosermindo, Piajo Andra Díaz Belactivo 25 de noviembre del año 65 En el poblado de Manto, nació como todo un gallo Su madre Petro Nandrade y su padre Mindofiallo En un camión manejando, salió de San Pedro Sula Entre Lloro y Mangulile, por exceso de trabajo Milton se quedó dormido, y este se cayó a un abismo Tu hermano Luis lo seguía, en otro camión de carga Este hermano fue testigo, cuando se cayó al abismo Y le gritaba con fuerza, si Milton estaba vivo Milton ya no respondió, y su llanto había partido Desde háganme un corrido, y que me entierren con música Y no quiero que me lloren, si acabo va a ser noticia Gracias hermano Luis, por haber cumplido nuestro deseo Gracias Los caballos y el ganado Desde chico le gustaba También bailaba y gozaba, si de fiesta se trataba Era un gallito jugado, las mujeres le sobraba Antes de llegar a su destino, le dice a su hermano a Milton Mira, llevas mucho sueño, hazte un lado y los paramos No te preocupes mi hermano, ya falta poco y llegamos Martes 23 de enero, del año 96 Con fuertes besos y abrazos, despidió de su familia Y el día 26 de enero, Milton perdiera su vida En donde quiera que andaba, un gran revólver cargaba Un calibre 38 Y super aniquilada, pues andaba prevenido, por si alguien se presentaba Milton corría en sus caminos, a grandes velocidades Siempre le pedía a Dios, si pasara un accidente No lo dejarán liste, no lo dejarán listeado Se lo llevará para siempre Ya con esta se despide, su hermano mayor que es Milton De sus padres y sus hermanos, de mi esposa y mis cuatro hijos Solamente a Dios le pido, los colmes de bendiciones